¿Me permiten que les dé un aviso? Pueden sentarse, por favor. El 31 de mayo de 1987, a las seis de la tarde, se celebró la Santa Misa con el padre René Reyes, vicario episcopal de aquel entonces, y el padre Roberto Ramírez, con el nombramiento dado por el señor obispo Alfredo Torre Romero, de que el padre Roberto tomara posesión como párroco de esta histórica y bendecida parruquia de San Martín Obispo, que comprendía los barrios de San Miguel, Santa María, San Martín de Porres, Santiago, San Juan Cuapanuaya, Tepejoyuca, San Pedro Cholula y La Conchita. El padre Roberto no conocía a Ocoyoacac y cuando el señor obispo lo nombró párroco, aceptó porque siempre ha sido fiel a la iglesia de Jesucristo y obediente a la jerarquía eclesial con la alegría de servir a sus hermanos. Han transcurrido 36 años de entrega a la evangelización sin descanso y ahora con la satisfacción de haber cumplido el mandato de mi señor Jesucristo, agradezco con mucho amor a esta amada parroquia que me ha ayudado en mi santificación y así como llegué por obediencia y ganas de servir, ahora también por obediencia a la Santa Iglesia, presento mi renuncia por cumplir 75 años de edad. Han sido para mí 36 años de gozar del amor de Papá Dios y que ustedes lo han visto, cómo me ama el Señor y también 36 años de cariño y respeto que ustedes me han manifestado. Gracias por su amistad, gracias por trabajar juntos y unidos por nuestra salvación, gracias por el amor predilecto que le profesan a Papá Dios y a la Santísima Virgen María. Agradezco la gran ayuda que recibí de el Señor San José, San Francisco de Asís, San Martín Obispo, mi Santo Patrono, en los momentos difíciles de peligro y difamación pública. Gracias, queridos hermanos y admirados en la fe y en el servicio a la Santa Iglesia, que admirable es la comunión de los santos. Agradezco a quienes fueron mayordomos y ahora encargados de los templos por su comprensión y solidaridad. Gracias por su conversión, gracias por cuidar del buen estado y belleza de cada templo y no quemar el dinero del barrio. Reconozco a mis amigos locatarios del mercado municipal, a los tianguistas de los miércoles, sábados y domingos por su respeto a la parroquia, a las autoridades municipales con las que vivimos una amistad sincera para buscar el bien del municipio, reconozco y ruego a Papá Dios les tome en cuenta el bien que hicieron a la comunidad. También reconozco la madurez cívica de las autoridades escolares de todos los niveles porque han respetado a la libertad religiosa de los estudiantes y sus papás al celebrar la Eucaristía de clausura del curso escolar. Mi admiración y cariño y respeto para todas las honorables familias que son ustedes porque me han hecho feliz con su conducta de amor, saber y ver que viven felices y unidos. ¡Qué alegría! Sigan viviendo unidos. ¡Felicidades! Familias de otros estados de nuestro querido México, familias de otros estados y de nuestro querido México, de otros países que estamos unidos virtualmente por la Eucaristía u otras oraciones diariamente, sepan ustedes que mi oración y admiración es muy grande porque sin conocerme han aceptado a la palabra de Papá Dios y expresado su amor a nuestra Madre Santísima la Virgen María. Gracias por sus mensajes que leo con amor y atención y para algunos de ustedes mi gratitud por venir de su estado o de otro país distinto a México a conocer esta parroquia de San Martín Obispo. Muchas gracias. Quiero avisarles porque algunos de ustedes me han preguntado, no tengo ninguna cuenta bancaria o representante para recibir o pedir dinero en mi nombre. Por favor, no se dejen engañar. Me educaron para no pedir. Gracias por su cariño. Estoy leyendo sus cartas que trajeron el 31 de mayo. No creía que me quisieran tanto por evangelizarlos y catequizarlos porque la palabra de Papá Dios y sus enseñanzas no son a contentillo o a modo. Se arruga el cuerpo cuando lo escuchamos. Su palabra es amarga al paladar pero dulce como la miel en la mente y en el corazón. Gracias por hacerme tan feliz al vivir como Papá Dios nos educa. En dos ocasiones se manifestaron como católicos ante el Señor Obispo y sin faltarle a su dignidad episcopal hicieron valer la luz del Evangelio pues con su testimonio y evidencias desmintieron de lo que me acusaban. No saben cuánto me ayudaron para no ser escarnio y burla de los demás. De esta clase de personas como ustedes se necesitaban el Viernes Santo. Gracias pueblo de Dios. Ánimo niñas niños adolescentes ustedes saben cuánto los he querido son los predilectos de Papá Dios sigan saludándolo y platiquen con él todos los días los quiere mucho más que yo adolescentes no se dejen engañar no caigan en ninguna adicción el estudio el trabajo la oración los llevará al éxito como personas importantes ante la sociedad jóvenes mujeres y varones ánimo están a un paso de alcanzar su meta ser profesionistas de calidad no tengan miedo ustedes pueden llevar a su familia a un mundo mejor en donde se viven los valores y virtudes que son el perfil de una persona del siglo XXI sigan cargando con su cruz amigas y amigos profesionistas ustedes hoy son testigos que vivir y poner en práctica la palabra de Papá Dios nos da la plena realización como personas y la felicidad que todos queremos ahora ustedes profesionistas tienen el compromiso de transmitir de enseñar a las futuras generaciones que Jesucristo es el camino la verdad y la vida no permitan que sus hermanos hijos y nietos se los devoren las falsas ideologías sigan construyendo y concientizando a mujeres y varones útiles para ayudar para ayudar al creador a perfeccionar el mundo que se diga a voz en cuello de Ocoyoacac para el mundo de la ciencia y la técnica me voy físicamente pero mi corazón lleno de gratitud y amor se queda con ustedes con mi amada parroquia de San Martín el inventario del patrimonio de la parroquia está en un video los testigos son los coordinadores del consejo de pastoral parroquial no se ha perdido nada ni se perderá cuídelo es el patrimonio de la parroquia de todos ustedes de la escuela particular Miguel Hidalgo que es una escuela de la parroquia la fundó el señor cura Florentino Valencia la construyó el señor cura José López León con la ayuda de algunos de ustedes el señor obispo Raúl está informado de la situación en que se encuentra esa escuela de la parroquia no dejen que se las quiten y también les pido un favor sé que algunos de ustedes querrán despedirse en este momento de mí todavía no me voy esto lo ahora lo anuncio porque faltan pocos días y no quiero que me encuentre desprevenido y por lo tanto en este momento no se despidan de mí tengo que bautizar enseguida estaré todavía algunos días me encuentran todos los días saben después de misa de seis de la mañana aquí en la sacristía a las diez de la mañana me encuentran en la oficina les agradezco su cariño su amor que me han tenido que pasen muy buena tarde gracias muchas gracias 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 gracias